El Ciclo de Elías En estos días hemos venido desarrollando esos temas continuos de las lecturas y han sido unos temas bien coincidentes, pero hermosos. Volvemos sobre el Ciclo de Elías. Entonces, hoy Elías, después de toda esa decepción para con su pueblo, entonces Elías sale huyendo y se va a la montaña y se esconde. Y allí va y lo busca al Señor. Muchos profetas han querido huir de su misión. Va y lo busque. ¿Qué haces aquí, Elías? Ardénselo por el Dios de Israel, porque el pueblo lo ha desobedecido y se ha alejado de Dios. Y entonces hay una manifestación de Dios. Dios pasa a través de un viento fuerte, a través del terremoto, a través del bramido del fuego. Y al fin se lo encuentra Elías en una brisa suave. Dice, allí se encuentra el Señor. Y entonces el Señor lo toma de nuevo al profeta y lo envía. Ahí, digamos que ese es como el culmen de nuevo de ese trabajo profético de Elías. De nuevo es enviado. El texto del Evangelio de San Mateo nos coloca unos versos que a veces han sido tomados de manera muy literal. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale llegar manco o ciego que con todos tus miembros ser echado a la gente. Pero el Señor nos explica que hay algo mucho más profundo, ¿no? Que los mandamientos de Dios no tenemos que tomarlos de manera tan literal. Que a veces damos muerte al hermano de otra manera, con nuestros juicios, con nuestras palabras. Entonces hay que prestar muy atención a ese sentido profundo del Evangelio. A veces hay pecados que uno, o acciones más bien, que uno no las ve como tan graves. Y en realidad lo son sobre el juicio, ¿no? Sobre la calumnia, sobre el hermano. Y el Señor llama la atención entonces precisamente sobre eso. Señor, tú tienes palabras de vida.